Pues efectivamente, soy Javier Barbero, ya he estado aquí en alguna ocasión antes, un par de días nada más y nada, os voy a hablar cambiando de tema porque nos gusta cansar a la gente sobre Platón pero esta vez en vez de traerlo relacionado con otros autores va a ser Platón directamente Podría hacer una introducción muchísimo más larga, igual que podríamos todos extendernos pero el tiempo es el que hay, entonces, lo primero es lo primero, ¿qué entendemos por amor platónico? Comúnmente, fuera de lo que es la academia, podemos, o incluso nosotros mismos podemos pecar de ello cuando hablamos de amor platónico nos referimos a un amor, ay pues este amigo que tengo es que es mi amor platónico es que le quiero un montón, es que me encantaría estar con él pero es que no me atrae nada a nivel sexual Vale, no, eso no es amor platónico, eso que se quede de puertas para afuera, de puertas para adentro los que hemos leído mínimamente a Platón, sabemos o deberíamos saber que Platón está alejado de un pensamiento del amor que nada tenga que ver con lo sexual Bien, entonces, ¿a qué nos vamos a referir con amor platónico? Aquí tenía una profesora que me decía que era muy importante tener cuidado con las palabras porque las palabras significan cosas y en cuanto que significan cosas hay que tener cuidado con lo que significan por si vamos a estar diciéndolas mal y nos vamos a estar metiendo en un embrollo Amor, según Platón, viene definido de dos maneras Uno es la filía, viene sobre todo lo que sería mayormente descrito en el Isis que es un diálogo de la época socrática, de la primera época de Platón y viene descrito como este tipo de amor que sienten, pues que puede sentir por un hermano por los familiares, por amigos es la misma raíz de filosofía la filía y la otra, que viene más bien descrita en lo que es Banquete y Fedro, pero viene mencionada a lo largo de la obra que es también uno de los puntos que intento defender que es que en realidad es un núcleo central de la obra platónica desde el primer momento con la época socrática hasta el último día con leyes En fin, en Banquete y en Fedro encontramos esta descripción del eros ¿Qué es el eros? El eros es, por decirlo de una manera rápida y concisa y esperando que confiéis en mí en que me he leído, me he hecho las lecturas es deseo es más que una pasión, es una dirección es un deseo, es un querer El eros se describe de varias maneras sobre todo incluso en estos dos diálogos como sé por cierto os tengo por cierto que algunos de vosotros lo tenéis incluido en la guía docente el eros el Fedro espero que no esté hablando de aquí de Algarabías pero aún así voy a intentar hacer una una introducción a ambas obras Entonces, si el amor platónico se divide de dos maneras yo quiero utilizar la palabra amor en todo momento durante esta exposición referida sobre todo a deseo ¿Por qué? Porque es el deseo que va a tener un papel imperante en Platón y el que va a describir realmente la diferencia que pone Platón hacia el amor y por eso el amor platónico porque la experiencia de Filía vamos, ya estaba más que descrita antiguamente pero esta concreta me parece muy interesante Bien, si los dos diálogos eróticos son Fedro y Banquete obras generales pues Banquete es una obra donde bastantes personas, bastantes amigos deciden emborracharse y empezar a hablar sobre el amor pero pronuncian discursos como muy bien pronunciados muy bien preparados ensalzando el eros ensalzando esta figura de amor amor, repito, que incluye lo físico no solo lo incluye sino que lo requiere porque de lo primero que se empieza es con el discurso de Fedro hablando sobre las personas que se quieren sobre lo importante que es la pasión defendiendo Aquiles y Patroclo defendiendo como los dioses son capaces de percibir el amor como una cosa bastante más alzada que lo que sería una victoria o el honor de la misma manera encontramos que el Fedro es un diálogo entre Fedro y y Sócrates sabemos que habla siempre Platón en su boca y ambos intentan describir de nuevo o entender de una manera adecuada el eros o el amor porque resulta que Fedro está pillado por alguien igual que ocurre en realidad en el banquete no podemos saber cuál sucede a cuál porque esto es el típico problema de Platón que es difícil situar la fecha de forma absoluta y exacta y siempre va a haber disputa respecto a ello pero lo que es indudable es que son dos caras de la misma moneda porque ambas reflejan lo que una explica y lo que la otra va a explicar entonces ¿cómo se trata el eros? voy a hacer un resumen muy rápido de las cosas que tienen en común de nuevo os tenéis que fiar de esto para empezar cuenta con los mismos personajes aparte es de la misma época es de la época de Madurez en la época de Madurez encontraríamos el Fedón el Fedro el Banquete y República y en todas ellas la temática suele centrarse tanto en el amor como la felicidad como en un principio la amistad y el alma todo esto viene de la mano en toda la teoría platónica pero esta es la época donde más se centra en estas ideas a pesar de que como he dicho después va a continuar con ello estructuralmente no son iguales pero formalmente se parecen bastante que es que son personajes o un personaje dando discursos sobre el amor hasta que llega Sócrates y les critica que no debería ser nada nuevo pero la diferencia es que no hay una forma realmente dialógica en estos diálogos aunque se llamen diálogos en ambos casos nos encontramos a personajes dando discursos ya prehechos como nosotros que traemos aquí algo que soltaros y después llega Sócrates lo critica y Sócrates da su propio discurso o el discurso de una persona con la que habló pero en todo momento son relatos de discursos no hay un diálogo propiamente entonces da la sensación de que el amor tiene esta característica especial de que requiere una preparación no es algo que puedas decir en el momento ido por por la sensación algo curioso entonces pues nada adelantando ya un poco aparte de esta estructura aparte de los mismos personajes y de que pertenece a la misma época también hay partes internas de temática que se repiten la llamada pederastia vuelvo a lo del principio diferenciamos bien los términos lo que nosotros entendemos por pederastia a día de hoy no es lo mismo que se entendía en la época ateniense si bien puede tener una relación de la que podemos discutir pero la violación o el abuso de menores no es exactamente el fenómeno social que era la pederastia que era una cosa más bien sobre todo de las élites en un principio y tenía un factor tanto educacional como político incluso filosófico como en el propio Platón en el banquete se encuentra de la boca de Pausanias que lo censura bastante fuerte pero dice que mientras que no hay nada bueno y malo inherentemente entonces esa acción tampoco puede ser mala inherentemente es mala en la medida que se aleje de la belleza y de la bondad nada nuevo bajo el sol pero sí que es curioso que diga que aún así se debería prohibir enamorarse de los de los mancebos enamorarse de los jóvenes porque eso no produce nada y no es bueno para la sociedad aquí vemos ya un Platón que censura un poco lo que está ocurriendo pero aún así da una posible cancha en el Fedro la cancha es incluso mayor porque a pesar de que encuentra este posible problema no hay más maneras de escaparlo al final se puede decir que incluso si nos dejamos llevar por lo físico si si solo nos centramos en este deseo hecho conquista es la palabra que utiliza concretamente Platón pues tampoco pasa nada porque también es una forma de ascenso y el punto central que es el amor y Platón de lo que quiero hablar es cómo tratan ambas el amor porque es que debemos entender que el amor el deseo es un deseo que se acerca que impulsa al ascenso a qué tipo de ascenso vale en el banquete mencionando un discurso de Diotima no de Sócrates de Diotima se habla de cómo el amor este Eros es una especie de Daimon o un dios antiguo en un puesto intermedio entre los dioses inmortales los dioses perfectos y nosotros y los ignorantes o quienes sean este puesto intermedio lo tiene porque este Eros desea lo que no tiene y qué es lo que no tiene tiene factores pero no lo tiene entero ni tiene inmortalidad ni tiene perfección ni tiene la sabiduría ni tiene el bien ni nada de esto lo posee entonces dice Diotima y nosotros para ser felices lo que queremos es poseer todos estos bienes porque cuando uno posee los bienes es feliz cuando uno posee las virtudes pues consigue la felicidad esto sería de acuerdo a muy resumidas cuentas lo que podemos concluir del banquete respecto al amor entonces el amor es esta cosa que actúa en el hombre en el ser humano y le impulsa le dirige hacia la belleza hacia el bien no es para nada innovador bueno en el momento a lo mejor lo podría ser pero la innovación de decir hay un punto intermedio entre la belleza y lo imposible de comprender y lo material y ese puesto es el de lo sublime de la belleza de hecho hay puntos sobre todo en el Fedro donde menciona Platón la sensación de temor que podemos sentir respecto a lo bello pero bueno a lo que queremos ir es que en el banquete se explicita que claro tú te diriges a la belleza a partir de encontrarla una de las primeras partes donde se encuentra la belleza es en los cuerpos luego en el Fedro ahondará muchísimo más en esto pero si empezamos por los cuerpos y somos capaces de hacer una ciencia de la verdad una ciencia del saber una ciencia del ser ha de ser mediante una guía esta posición de guía sería el mismo que en la caverna el filósofo anterior que ha sido capaz de vislumbrar y dirigirnos hacia la belleza pero claro nosotros tenemos que empezar siempre por lo material y empezando por lo material iremos pues primero los cuerpos son bellos luego todos los cuerpos son bellos luego las bellezas de las formas las bellezas de las formas nos lleva a la belleza de la forma y esta la belleza de la justicia de las ideas en fin nada nuevo de Platón si queremos que esto sea viejo en el Fedro se trata de una manera muchísimo más amplia porque o sea todo esto empieza con un tipo de amor que seguramente nadie conozca en la época actual y que murió en la época de Platón que es el que propone Lysias a Fedro que es un tipo de amor donde no hay ningún tipo de deseo es simplemente pasión no hay nada que se quiere no se quiere el bien nada más simplemente es un amor beneficiario es un amor vacío es un amor frío repito esto nunca ha ocurrido en la época moderna y no hay aplicaciones que nos aseguran poder tener este tipo de amores y de deseos entonces de acuerdo a a Platón esto es bastante censurable y todo el trabajo que intenta hacer Sócrates es decirle que esto no es un deseo y que el deseo tiene un puesto muchísimo más importante que simplemente esto vale este deseo este Eros en el Fedro queda permanentemente claro o sea indudablemente tiene un puesto esencial en la filosofía porque es que es el que sentimos primero dirigiéndolo a un cuerpo o a donde buenamente se pueda pero es un deseo necesario es un primer paso sin el que no puede existir porque sin poder ver la belleza no se puede tener reminiscencia de la belleza que se vio una vez en el mundo suprasensible a través del alma y aquí es donde trae uno de los pasajes más conocidos de Platón que es el mito del carro alado pero claro este mito del carro alado nos sirve para para explicar le sirve para explicar a pesar de las interpretaciones que se hayan podido hacer que el alma tiene un primer encuentro con la verdad y que todos los humanos todos no los cuerpos animales nada y más todos han podido vislumbrar la verdad ¿por qué es esto importante? porque hay que hacer un trabajo de recordar el trabajo de recordar el trabajo de la filosofía es primero encontrarse con la belleza la más terrenal que te puedas imaginar y a partir de ahí empezar a construir también empezar a limitarse a uno es bastante insistente en que la actitud filosófica verdadera es no dejarse llevar por la pasión no dejarse llevar por esta locura este éxtasis que nos dan los dioses en esta cuarta forma de locura que ahonda bastante más en la que en la que nos vemos apasionados porque recordemos el enamoramiento de acuerdo con Platón es una forma de locura es una forma que empieza que se asimila mucho a lo que sienten los poetas a lo que pueden sentir las sacerdotisas cuando tienen visiones entonces el enamoramiento hacia el amado nos acerca a los dioses en la medida que nuestra alma recuerda de repente esta experiencia absoluta que fue el encuentro con la verdad el encuentro con el ser y quiere dirigirse allí y de repente el amado se convierte en el absoluto ahí está el problema lo que encuentra Platón es que el enamoramiento es muy peligroso porque convertimos en absoluto a la persona y eso pone en peligro a la persona porque la convierte en algo que no es y a nosotros nos pone en peligro porque estamos ignorando la verdad y ahí es donde tenemos que ejercitar esta virtud punto interesante tanto aquí como en República encontramos que la persona debe ejercitar una virtud constante mediadora en el que se debe poner tranquilo no inamovible pero no dejándose llevar por las pasiones intentando intentando medir en una buena medida sus actos de forma continua de forma repetida porque es una virtud que se tiene que trabajar vuelvo a decir que esto no es idea de Aristóteles es algo que toma de Platón y que muchas veces se trae como si Aristóteles lo hubiese sacado de la nada el punto medio y el ejercicio de la virtud como una cosa constante no, no, no Platón ya lo traía claro entonces simplemente puedo ir avanzando ya porque ya han pasado como 15 minutos para tirar ya más a las conclusiones y dejando esto un poco maltratado pero nos entendemos un poco todos yo creo en este es necesario que el filósofo tenga un deseo hacia la belleza y hacia el bien sino porque se iba a dirigir a ello o sea no tiene ningún sentido si siente simplemente una amistad por la sabiduría o bueno está muy bien la amistad pero no hay un deseo no hay un querer acercarse y por eso el Eros tiene este puesto tan importante y por eso ese anclaje entre lo romántico y lo no seológico que se hace en el Fedro y es que el deseo de la belleza es el que fundamenta el deseo de conocimiento y es el que fundamenta el recuperar las alas de la manera metafórica que lo dice Platón el alma la única manera que tiene de realmente ascender es recordar que quiere eso y la única manera de recordarlo es empezando por los cuerpos repito no hay nada alejado de la sexualidad entonces aquí es donde quiero llegar de las conclusiones lo primero que quiero señalar es que la lectura que tenemos normalmente del amor platónico incluso fuera de la academia somos herederos de Aristóteles y con esto quiero decir que cogemos la interpretación de Aristóteles luego el propio concepto de amor aristotélico hacemos un mejunje y nos quedamos con lo que Aristóteles dijo que era el amor platónico el amor platónico es bastante más de lo que solemos suponer del autor luego pues como he dicho el amor está presente en toda la obra no es algo que yo me haya inventado y a pesar de que no haya referencias cruzadas como dije en el banquete es que no hay referencias cruzadas en ninguna parte de la obra en nada de nada de nada que haya escrito Platón ¿por qué? pues porque Platón no era un autor sistemático si esto le sorprende a alguien pues lo siento por él entonces no tiene mucho sentido que neguemos el punto central del amor cuando el propio Platón le dedica tanto tiempo y cuando no lo deja de mencionar incluso el tema de la pederastia lo menciona y lo cataloga de algo que hay que dejar de hacer pero vaya que son temas constantes en el autor y que no es que él se haya olvidado no da la sensación de que él se haya olvidado simplemente se sobreentiende como puntos en comunes en este sentido el amor es un punto clave de la teoría es un punto sin el que no puede existir todo lo demás porque nos quedamos sin la dirección del alma nos quedamos sin ese deseo de la filosofía porque sin él simplemente asumimos de manera acrítica un poco como pasaba con esto de Aristóteles de a qué podemos aspirar a la observación de la sabiduría al conocimiento ¿por qué? porque aspiramos al conocimiento porque el hombre aspira al conocimiento ¿por qué? conocimiento y ya está y no hace falta justificar más y aquí desde luego hay una justificación metafísica no seológica y antropológica de por qué nos dirigimos a ese conocimiento y qué valores tiene porque esa es la otra y por eso el título del trabajo es el amor el que logra el acercamiento a la felicidad porque nosotros nos acercamos a lo ideal a la verdad al bien a las cosas que nos hacen bien en medida que nuestra alma sea consciente de ello entonces mientras seamos conscientes de la belleza vamos a buscar la felicidad y vamos a lograr la felicidad pero para esto necesitamos ese amor ese deseo de lo bueno otro punto que me gustaría señalar aquí que no da tiempo mucho a verlo pero para daros un poco que pensar una de las cosas que siempre se le ha criticado a Platón es este intelectualismo moral que hereda de Sócrates si tenemos en cuenta el aspecto ético que tiene el amor nos damos podemos separar muy bien si queremos ponerlo en términos kantianos lo que es una razón pura teórica y una razón pura práctica una cosa es lo que nosotros conocemos intelectualmente y otra cosa es lo que nosotros en la práctica necesitamos y sabemos y ponemos con nuestra libertad ¿qué quiero decir con esto? no hay conflicto en el intelectualismo moral malamente llamado porque es que no basta con saber del bien no basta con tener el dato del bien no hay que tener en cuenta que tenemos que desear el bien si no hay un deseo de bien después de haber conocido el bien ¿por qué me iba a dirigir a ello? es que no tiene ningún sentido entonces hacen falta las dos hace falta el conocimiento intelectual de ello y hace falta el deseo al bien hace falta el amor al bien y para terminar un poco en esta nota de acuerdo a Platón llevamos años echando a más de 2000 llamando mal a la filosofía porque la filos es la amistad y nosotros a la sabiduría no es que nos caiga bien no es que sea nuestra amiga es que la tenemos que desear entonces podríamos llamarla una erosofía un pensamiento que desea el bien que desea acercarse a la verdad y que en él intenta encontrar como decía mi compañera la filosofía griega que eran más bien prospectos de guía de vida intenta guiarnos a la felicidad la única manera es deseando lo bueno y encontrando lo primero en una vida real también poniendo así a Platón de una manera mucho más material que normalmente en estos dos mundos separados mundo ideal mundo material no, no, no en la materialidad está lo bello y si no empezamos por lo material no va a haber manera de ascender otra idea que su alumno le robó y aquí podemos terminar muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.